¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ah, vale, eso es diferente Segunda fase Con volar Te vale Ah, le tengo que pegar, ¿no? Le tengo que pegar Yo creo que he bloqueado un paseo por las nubes O sea, que no había que pegarle necesariamente Era un logro Me quedan dos puntos de beatdown Y el gato está maullando en la puerta ¿Qué hora es? Todavía me quedan 20 minutillos de stream Para ser el primer try Yo creo que no ha estado nada mal He visto bastante el boss Voy a colocarme yo para que no me dé Otra vez me quedan pan al principio Esto está muy tarde No sé qué mierda estoy haciendo. La mierda de combate estoy haciendo ahora. Horrible, el peor de todos. Nada, esto va a ser redondo, mucha vez. Un poco más tranquilito. Joder. Otra vez que salto, tarde. Otra vez que salto, tarde. Vamos a grabar. Si lo pudiera acabar aquí. Si lo pudiera acabar en este ciclo. ¡Noooo! ¿Qué dices? Por tirarle los surques me he extraído ahí. ¿Eh? ¿O no? ¿Me puedo subir ahí? Me había subido ahí, pero... No sé cuánto le quedaría, pero... Debía ser poco. ¿Vale? Es que va todo ahí. He esquivado todo ahí. He esquivado todo ahí. No, hombre. He esquivado todo ahí. No, 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 no. No, no, no. Voy... Iba muy bien en este combate. En este trade. Iba muy bien. Se me cago de joder. Nice. Nice, 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 nice. Ahí estamos. Ahí estamos. Sabía que lo tenía a punto. He desbloqueado funeral demoníaco. Sabía que lo tenía a punto desde hace 3 o 4 tries. Y... Yo creo que alguna vez se me ha quedado un toque. Alguna vez se me ha tenido que quedar a un solo toque. Imposible. Soy el más rápido que haya existido. Dime cómo acabar con esta maldición. O si no... Risa nasal. ¿Cómo es? Risa nasal. No, no tengo ni puta idea. En tu cabeza es así de sencillo, ninja. Coma, no sé leer. Todo esto es mucho mayor que tú y que yo. Pienso poner fin a esto. Tu raid demonio será el siguiente. No te covoques, mensajero. Ninguno de los dos saldrá de aquí con vida. Va a subir la lava y todos muertos o algo. Si no puedo tener el pergamino, entonces será destruido. Si es... Iba a hacer un spoiler de cierto juego. Del final de cierto juego. Si es como... Si que es. Si que es. No me jodas. Si que... Si que es. Si que es. Si que es. Ah, no. Espera. Ah, yo creía que tenía que huir por la derecha. Pues, pues... Vale. Esto está... Escripto. Digo, yo que sé. Me he acojonado, tío. Eh. El dragón que salvé. Uf, por un pelo. Un poco cliché esto, pero bueno. Ya te traigo, colega. Gracias. Supongo que estamos en paz. Oh, sí. ¿Cuál te llamas? Manfred. Ok. ¿Qué clase de nombre es ese para un dragón celestial? No es mi nombre real, pero siempre he querido ser un mayordomo. Eh... Esto es una... Un guiño a Batman o algo. A Alfred. Vale. Bueno, hay que ver si se para el trabajo que uno quiere. No para el que tiene, ¿verdad? Entonces... Entonces llámame... Manfred. Pues eso. Me acuerdo, Manfred. ¿A qué te dedicabas antes de que los demonios controlaran tu mente? No hay tiempo para explicaciones. Esto es un gran momento. Es verdad. Cosas que... Eh... ¿Tengo que controlar llamaradas? ¿O cómo? Va a ser un autoscroller de dragón o... Y voy a poder tirar fuego o algo así. O es... No, ¿no? Digo, si es un autoscroller de dragón tirando llamaradas o algo, estaría todo guapo. O sí. Ah, no. Eh... Directamente... Es el combate final directamente. Eh... Me quedan 10 minutos de stream como mucho, eh. Me quedan como mucho 10 minutos de stream. Sí, voy a pelear ahora contra el rey demonios al final. A ver si me lo tiempo. Oh, esperabas que aparecía el héroe del oeste. Para ti no hay profecías, gusano. Prepárate para morir. Ah, ok. ¿Y ese pavo con una especie de escopeta? A ver, el héroe del oeste, claro, soy yo. Pero de otro tiempo. Es el mensajero, pero de otro tiempo. El mejor amigo del ninja logro desbloqueado. Tú, veo que barma fácil ha vuelto a fallarme. Se acabó tu reinado, déspota. Claro, por eso al principio te da el pergamino porque es el mismo de otro tiempo. Y... Y... Pues eso. Esa es la cosilla. Se acabó tu reinado, déspota. ¿Crees que eso funciona así? No te pases de la raya, ninja. Nuestra maldición es eterna y tu tiempo se acaba. Y si no me lo paso ahora, creo que no se me va a quedar aquí checkpointeado para el próximo día. Así que me tendría que cargar al... Al otro. En cuanto a ti, soldado, estoy deseando que mis asbierros se acaben contigo. Ah, no. Huye el hijo de puta. Ok. Ha sido impresionante. Vale. Tú eres el héroe del oeste, ¿verdad? Sí, sí que lo eres. No, soy... Sí que lo eres. He llegado tan al este que he vuelto a mi aldea por el oeste. Está todo tan distinto. ¿Se hace esto que la terra del tiempo me ha enviado al futuro? Supongo que eso significa... Se entregará a sí mismo el pergamino y volverá al ciclo. Ah... Más adelante. Oye... Ah, no. Vale. Se lo entrega a este y este se convierte en el héroe del oeste del... Futuro. Tengo una misina importante para ti, creo. Perdón. Es decir, lleva este pergamino... Tienes que llevarlo al otro lado del mundo, a la cima de la montaña más alta. ¿En serio? Me muero de ganas de salir de este puesto de avanzada. Porque sí. O sea, el tío acepta y dice... Venga, va. Sí, hace falta un mensajero. ¿Un mensajero? Suerte. ¿Qué? Tú coge el pergamino. Bueno... Es como... Tú haz esto y el otro... Vale. Porque sí. Esta vez más que me hubiera enlazado el puto juego. Ahora voy a ser el soldado de este... Toshima, ¿no? Ah, no. Ahora vuelvo. Y tu tiempo como mensajero llega a su fin. Así que va... A salir The Messenger 2, si es que no va a salir. Si esto es el final, tiene que haber The Messenger 2, porque el demonio está vivo. Y... Ya me lo he pasado. Pero el demonio está vivo. O sea... Hay The Messenger 2. Pregunto. Eh... Y si no quiero saber la respuesta, no me la digas. En tu tiempo como mensajero llega a su fin. Pero ya... Ya está, ¿no? ¿Qué hago ahora? Bueno, puedes dedicar un momento a apreciar la revelación de todo... De que todo era un bucle. Sí. ¿Y el armario? Eh... ¿Y los 40 sellos que me faltan? Ni pensarlo. Quiero seguir siendo parte de la aventura. ¡Oh! Llegaremos a eso enseguida. ¿Qué quieres decir? ¿Qué es el momento del armario? ¿El momento de qué? De que abras por fin el armario. Gracias, joder. ¿En serio? Sí, adelante. Ábrelo. O sea que el... Varmazos era el boss, ¿no? Y tiene que haber The Messenger 2. Porque el puto demonio enorme está vivo. Aunque sea todo un bucle... Yo quiero ser el mensajero del futuro con la pipa. No lo sé. Ya. Ah, me... Me vuelvo un... Ah, o sea que todos estos eran mensajeros de otra... O... ¿O qué? ¿Suelos un armario con túnicas aturas? Pues sí. ¿Qué querías? Ah, no. Vale, estaba sobrepensando. Este era el armario de su ropa. Bueno, no te quedas ahí parado. Coge una de tu teléfono. Vale, pues entonces era lo que yo decía. Vale, joder. Eh... He sobrepensado de más porque... Digo... Ahora me van a trolear con lo que es obvio o que no es obvio. Pero no sé. O sea, era justamente eso. ¿Te quedas mental boom con esta? Creo que oigo venir a alguien. Ponte detrás del mostrador. O sea que... Va a venir el mensajero. Y este, pues... A jubilarse. Ah, no. Espera. Ese es el mensajero del futuro. Y... Pasa con cuidado. Pasa con cuidado como hice yo la primera vez. Ah, el mensajero. No esperaba que llegara tan pronto. Y ahora le voy a contar una historia, ¿no? ¿Qué igual es este? Esta es la tienda. No parece una tienda. Oye, yo dije lo mismo. Quiero decir... Y yo para contender... ¿Qué? Bueno, aquí hay un potenciador... Que te permitirá cargar tu rayo. Ah... Ok. Espera. Dime que hay una segunda parte del juego y yo puedo controlar el rayo. Ah, ¿también lo imaginás? Genial. Ahora va a venir el mensajero y le tengo que vender yo cositas. Ah, esto lo he usado igual. Claro, es... Eh... No vayas al armario, hijo de puta. Gracias por el cargador de dos rayos. No hay de qué. ¿Sabes? Por el aspecto que tiene todo, daba la sensación de que podría hacer eso. Sí. Por eso... Rey... Rey... ¿De qué me suena? Lo he inventado febecados. Esa es una referencia y no alcanza a... ¿Quién es Rey3? Solo es la segunda parte del chiste anterior. No... Caigo ahora mismo. No lo entiendo. Algunos lo entenderán. ¡Ah! ¿Por qué tengo la referencia en la punta de la lengua y no me sale? ¿Se ha hecho el lío? ¿Por qué tengo la referencia en la punta de la lengua y no me sale ahora, tío? ¡Ah! ¡Qué mal! Te inventaste el Chas Dean de Madrid. Vale. Ok. Oye, ¿va todo bien? Es un poco aburrido, pero supongo que estoy bien. No, me refiero a que hace tiempo que vino tu mensajero. Ah, no sé, yo no venía... Tan menudo a la tienda. Bueno, a ver, yo venía cada vez que podía, pero vale. Estás en la torre del tiempo, ¿recuerdas? Y... Te debería transportarte automáticamente en el tiempo hasta el siguiente momento importante. O sea, que vas a atender eternamente ahí una vez detrás de otra al mensajero. ¿Qué es? O tu mensajero entra en la tienda o muere. Oh. 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 ¿Ha muerto tu mensajero? Parece. ¿Cómo voy a saberlo? No ha entrado otra. O sea, ando el orden... Ah, ok. De adivinación. Si no envías agua piceo en menos de 10 segundos, tu mensajero morirá para siempre. Oh. ¿Y cuando ha pensado reciérmelo? Envíalo, envíalo tú. Oh, no. Ha muerto. Oh, no, 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 no. ¿Qué coño pasa? Tenemos que arreglar esto. Ah, ¿qué coño pasa? Ah, ahora me incluís a mí. Venga, no es un momento de discutir. Tenemos que verlo de forma holística. Eh, ¿puedo hacer la cosa? Quiero hacer la cosa. Quiero hacer la cosa. Verlo de forma holística, que es el siguiente caso. Significa que estoy tan perdido como tú, pero todavía quiero que piensas que soy el maldito de los dos. Me guardaré ese concepto. Me sirve. Ah, quiero hacer la cosa. Yo quiero hacer la cosa. Irá por el pergameno. Espera. Ha ido al pasado por el pergameno. Quiero hacer la cosa. Yo quiero hacer la cosa. Vuelvo enseguida. Tengo que hablar con los demás. Ok. Quiero hacer la cosa. Y cargarme a un mensajero ahí. ¿Vale? Vale. Hemos llegado a un acuerdo. Tienes que terminar esto tú. Ok. ¿En serio? Sí, en serio. De todas formas no estás hecho para ser tendero. Ah, ok. Dejaré el pergameno aquí con tu ropa. O sea, que sí que voy a... Hostia. Eh... Parecía el final del juego, pero no. Vale menos cuando te haya cambiado. Ya decía yo. O hay DPS en yertos o tengo que matar al... Al... O es una troleada el puto juguante. Eh... Hostia, que troleada. No puedo. Quería irme con el traje. Quería irme con el traje. Oh, hostia. Que vacilada me acaban de meter, loco. Que vacilada me acaban de meter. No, no puedo. Que vacilada me acaban de meter. Hostias. Esto sí que no me lo he probado. Ah, ok. Es la polla. Ya ves. Hostias. Que vacilada me acabo de comer. Ah, derecha y izquierda. No he podido hacer la cosa. Yo quería hacer la cosa. O sea, esta es la verdadera final del juego. Y yo me pasaría el tiempo. Ah, mira. Yo solo digo que... Ha llevado el pergamero durante mucho tiempo y podría ser peligroso. Justo como se predijo en las visiones. Un mensajero renacido dominará el propio tiempo para poner fin a la maldición luchando en dos ciclos a la vez. No me jodas que queda toda la mitad del juego. No sé, te transportas el futuro una vez ya fue bastante peligroso. ¿Crees que soportará hacerlo de forma constante? Ahora voy a volver al principio, que es cuando peleaba el héroe del oeste y me dice... Tú, chaval, vete a tomar por culo. Y ahí sí que va a ser la pelea final. Cuando manda al otro. Ah, te vas a reír. A ver. Pero no me anticipé mucho. Ni siquiera que me voy a reír. No sé, te transportas el futuro una vez te fue bastante peligroso. ¿Crees que soportará hacerlo de forma constante? Bueno, a menos que tú quieras llevar el pergamino otra vez, no veo que otro fin tenemos. Ah, sí, pasa que no. Además tenemos que encontrar las notas musicales que faltan igual. Ah, bueno. Sí, tres. Son seis. Ok. ¿Estáis pensando que la caja de música es importante? Bueno, soy el profeta, ¿no? Ok. ¿Y qué? Que sí. Creo en la profecía. Ah, sí, es lo que tienen los profetas. Bueno, si la verdad quieres ayudar al mensajero, procura rebajar ese tono pseudo-épico. Cuidado, Pacano. Las nieblas de la leyenda son muy complejas y los intentos de trivializar su significado pueden causar... Quiero celebrar y me ahogo. Ah, lo que tú digas. Estaré en mi tienda. Ah. Bueno. El profeta será tu guía a partir de ahora. Que tengas suerte. Ok. Vale, creo que había a la derecha. El profeta requiere un momento de tu tiempo, mensajero. Y a la derecha, ¿qué había? Me cago. Me cago en tu puta madre. No. What? Ya. Eh. La caja de música. Luego, luego hablo con él. Eh. Puertas, puertas. Es un puto megaman. Es un puto megaman. Sí que me voy a reír. Es un puto megaman. Es un puto megaman. Esto es megaman. ¿A que sí? ¿A que sí? Spoiler. Me suda la polla. Esto es un puto megaman. Esto es megaman. ¿A que sí? ¿A que es megaman? ¿A que es megaman? Me cago en su puta madre. Ocho no. Es megaman. Es puto megaman. Y así el mensajero se alza de nuevo. Eh. Tú, loco, que me tengo que ir. Eh. No sé muy bien qué tengo que hacer ahora. Es megaman. ¿No has jugado al megaman? Las tinieblas del tiempo son muy intrincadas. Pero no temas, pues el profeta está aquí para desentrañar el megaman. Entonces eres más bien el intérprete, ¿no? Te perdonaré esta afrenta, pues corre en tiempos turbulentos. Observa, mensajero, como el nexo de portales de la torre del tiempo se activa para ayudarte en tu misión. Puto megaman. Vale, pero no se abren todas. Vuelve aquí cuando no haces tres consejos. Yo te lo daré de suerte. Vale. ¿Y qué había por la derecha, tío? Me he dejado el gordo. Carga, carga. Eso es, guarda. Eh, ¿cuántos pedrolos? No tengo pedrolos para... Ey, ¿qué pasa, loco? ¿Pasa algo o no? Eh, pero había un gordo por la derecha. ¿Y el gordo de la derecha? ¿Lo he perdido para siempre? Antes... Ah, este... Hola. ¿Y hay un tentáculo ahí en el centro? Hay un tentáculo calamara, eh. Tú. Anda, eres tú. He hecho mucho menos aquella vez que hicimos la cosa. Sí, yo quiero hacer la cosa también, joder. Los demás no quieren volver a hacerla. Yo quiero hacer la cosa. Me venía a la torre del tiempo. Volví a convertirla en un cuartel general cuando superaste el desafío. Lo había diseñado yo, por cierto. Si quieres repetirlo, dímelo. Puede que te perdieras algunas cosas. Ah, ok. Este es para volver a pasar. Pero... Yo quiero hacer la cosa. Yo quiero ser el boss. Eh. Ah, sí. Para los secretarios me he dejado 40 orbes. O sea, el juego tiene... A saber cuántos caminos que no he puto investigado. He pillado 5 de 46, creo que era. Su puto madre. Voy a pedir un spoiler. Esto es muy largo. Porque si no es muy largo... Es que... Tengo que ir a hacer la cena. Que la gente llega cansada del curro y demás. O es mejor... Si lo dejara... Mejor, mejor. Mejor la pregunta. Avanza un poco los horas, ok. Observa la caja de música. La leyenda dice que esta es la reliquia que mantiene la maldición sobre la moneda. Ok. Mierda. Según la... Ah, bueno. Según la bella fórmula del destino, solo al crear una melodía con las fuerzas cristalizadas de este mundo se podrá romper la maldición. Para completar la melodía aún necesitamos 6 notas musicales. Vale. Te follé. Ah... Megaman, entonces. Bueh. ¡Bueh! Me estoy quedando sin aire. Ah... Megaman. ¿Cuál es el boss? ¿Cuál es el boss? ¿Cuál es el boss? Esta es la primera canción. Venga, te vas a estar trasforzado. Sí, mola bastante. De aquí en adelante las cosas se volverán un poco crípticas con todo este rollo del projecta, así que te vendrá bien usar a menudo tu mapa. ¿Mi mapa? ¿Tu mapa? Sí. No tengo ningún mapa. ¿Es broma? En serio, no tengo ningún mapa. Vale, a ver si lo entiendo. Tenemos un pergamino. Oh... Ok. Parece que el destino del mundo entero depende de él. Tenemos un título de héroe relacionado con él. Lo llevaste durante días en innumerables situaciones de peligro incluso a través del tiempo. Y en ningún momento te molestaste en leerlo. Un buen mensajero no mira la carga. Te lo enseñan en una serie que no... De la que voy a hacer referencia ahora. Y empieza por N. Y se llama Narcos. Y la referencia es que cuando está Pablo Escobar con los críos diciéndoles que lleva el paquete de cocaína este. Si el niño no mira lo que hay dentro del paquete de cocaína, pues es de fiar y lo mete a su puta banda. Y si no, pues... No sé si se lo carga o no sé qué hace con ellos. Ah... Referencia finalizada a la serie esa. Pero un buen mensajero no mira el paquete. Y en ningún momento te molesta este leerlo. No. Es un animal. No, joder. ¿Soy de fiar? Resulta que el pergamino era en riesgo de un mapa. Oh. Pulsar el B para abrirlo. Eso va a explorar y oscuro en las áreas. ¿He podido abrir el mapa desde el principio? De hecho, el mapa lo he visto desde el principio en el otro lado. Pero he podido abrir el pergamino pulsando ese botón y nunca lo he hecho. Estaría que guapo que supiera. Pulsar el B para abrir el mapa. Y se ha quedado ya. Ah, que lo pulse. Ahora tienes esa duda. O sea que... ¿Me he pasado un 10% del juego? O algo así. Si, me he pasado un 10% del juego o algo así. No. 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 No.